La Confusán, que agrupa a los trabajadores de la Atención Primaria de Salud Municipalizada, acordaron por unanimidad paralizar sus labores, ante los escasos avances logrados en los procesos de negociación con las autoridades del Ministerio de Salud. El acuerdo se logró en la octava conferencia nacional realizada en Arica los días 24 y 25 de agosto. Entre los temas solicitados aparecen incentivos al retiro para jubilar, recuperar el complemento de zona perdida, el año 1995, mejorar condiciones laborales y que la salud tenga per cápita adecuada a las necesidades del sector. La Presidenta Regional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusán, señala los alcances del paro. A 13 y 14 estamos nosotros movilizándonos, todo el sector de salud a nivel nacional. Tenemos dos días de movilización. Hemos decidido retomar el camino de las movilizaciones debido a las nulas respuestas que hemos tenido por parte de las autoridades de salud a las demandas, a nuestra plataforma de lucha que la tenemos desde el año pasado. Así es que lamentablemente, como no se ha podido avanzar en los temas que nosotros estamos solicitando, hemos tenido que vernos en la obligación de tener que movilizarnos, tener que dejar de hacer lo que tenemos que hacer para que las autoridades puedan comprender la importancia de los temas que nosotros estamos solicitando al gobierno. Al mismo tiempo, solicita a los usuarios no asistir a los centros de salud familiar en esas fechas porque no habrá atención de pacientes. Solo atenderán los turnos éticos a casos calificados o de urgencia.